hola hola luciano bien bien y tú cómo estás acá andamos recién terminó de comer entrenar y todo así que para que te cambie la luz a ver una luz que sea más neutra tipo esto entonces pues bueno comenzamos primero que nada buen día luciano te quiero dar las gracias por pues darte el tiempo de estar aquí en esta entrevista es la primera entrevista que hago como tal aquí en el canal y es un honor para mí que pues pueda ser tú el primer invitado de todos sé que anduviste en polonia la semana pasada o hace unos días jugando la champions y que ahorita ya estás de vuelta en italia entonces deben haber sido una locura estos días y quiero presentarte para la audiencia para los pequeños gigantes luciano de checo actual medallista de bronce en los juegos olímpicos de tokyo 2021 también tienes algunos otros logros como en el 2015 juegos panamericanos y pues cómo estás cómo ha ido tu día todo bien amor muy bien gracias por la invitación halagado de ser el primero de esta larga lista seguro que vas a hacer de entrevistas ojalá que sí y nada digo que te sigo en youtube he visto algunos vídeos me gusta cómo promocionarse el volei a nivel latinoamérica así que bueno mis felicitaciones y bueno nada un gusto poder ayudarte a contribuir un poco en esto muchísimas gracias qué tal tu día cómo estuvo tu rutina de hoy ok bien hoy doble doble turno entrenamiento fui a comer con mi familia y bueno acá para a la orden al horario establecido pero bastante tranquilo un día normal no sin muchos quehaceres más allá de entrenar y estar en la casa tu familia está ya contigo en italia en este momento si mi mamá y mi hermana llegaron a una semana y media de sorpresa o era planeado no no era planeado era que cuando estando tan lejos y no planear es medio complicado es el tema de la guerra covid y bueno muchas cosas planificamos todo bastante a lo último porque viste no sabía mucho que iba a pasar pero nada más que acá están tan contentos con la casa polvorotada pero todo normal ok cómo has vivido este si se puede preguntar el tema de la guerra está tranquilo todo ahí no no ha sentido ninguna situación de peligro o algo no por acá normal para que un par de veces pasaron algunos aviones o un poco de alarma en el sentido de que iban a ver no sé o buques o barcos que iban a pasar por italia pero acá como acá digamos estamos muy estamos cerca pero la vez tan lejos no pasa o no pasó mayores que bueno pero sí es es horrible lo que está viendo la gente ucrania ojalá que en la guerra pare de una vez por todas que puedan lograr la paz y poder sentarse a hablar por el bien de todos digamos pero más allá de eso está lejos de me cansa así que nada hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene claro 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 si es una situación terrible y pues ojalá que el pueblo ucraniano pueda estar en paz junto con toda la situación de por allá luciano me gustaría iniciar la entrevista preguntando sobre tus inicios en el voleibol sé que tu papá es basquetbolista tanto lo jugó y lo entrena en la actualidad o desconozco si en la actualidad lo entrena y sé que tu mamá es voleibolista entonces cómo fue que te decidiste por el voleibol antes que el básquet o cómo fue que iniciaste tu etapa como jugador bueno yo inicié cuando tenía cuatro años en un jardín deportivo dentro de un club que es un club de barrio en una esquina cerca del centro de la ciudad donde yo crecí y nací en el cual es un club multideportes o sea que vos pagando la cuota mensual podés usufruir de todos los deportes con horarios diferentes depende de la escuela que vas los horarios que tenés y la posibilidad obviamente de tus padres que te lleven yo tenía la posibilidad de hacer casi siempre el horario completo o sea que iba a las dos de la tarde y volví a la nueve de la noche hacia todos los deportes que había hasta que llegas a una edad entre los 12 y 13 años que puedes elegir por el tema de que pasas una escuela mejor y tener menos horarios más cosas tipo no sé yo tenía inglés computación catequesis entonces viste tenés todas esas materias fuera de curso que tienes horario entonces no pueden entonces elegí hacer básquet y vóley al principio obviamente el básquet tenía la prioridad así que tenía el lunes miércoles y viernes jugaba al básquet entrenaba básquet martes después vóley sábado jugaba básquet y domingo vóley y si en el caso jugaba el mismo día o básquet o vóley la prioridad tenía el básquet y iba a básquet y así crecí en el club y bueno al principio me he decidido por el básquet pero después cambié a mitad de camino y me puse a correr vóley no le rompiste el corazón a tu papá cuando le dijiste que preferías el boli creo que un poco pero bueno digamos que con el tiempo se puso el corazón en paz creo espero dices este en en 2005 luciano tuviste tu primera aparición con la selección de argentina en un mundial juvenil en argelia cómo fue para ti cómo te sentiste cuando te convocaron a la preselección y luego que fuiste seleccionado cuál fue tu sentir una vez que viste la la playera con tu número 15 y tu apellido también hay en el uniforme creo que estuvo un proceso creo que casi todos los que jugamos algún deporte cualquiera quieren representar al país en cualquier disciplina o ponerse la remera de la selección sea de básquet voley volé de playa atletismo creo que para para los que saben o los que sienten que ponerse la remera de un seleccionado es lo mejor para mí fue eso o sea ser llamado a entrenar ya fue un logro quedar en un equipo otro logro y bueno creo que son oportunidades que no no se dejan pasar que se aprovechan obviamente con el paso del tiempo uno dice uy podría haber hecho esto podría haber hecho lo otro pero bueno yo creo que he cumplido de mis logros objetivos y y pequeñas metas cuando sos chico de tratar de representar al país o a tu provincia y tratar de poner tu nombre en algo significativo solamente para no para los demás sino para mí decir que bueno que el entrenamiento las cosas que uno deja de lado o los sacrificios que son muy pocos a esa corte edad que se hacen vengan digamos regalados o pagados con como si vos la remera con tu número con tu apellido representando a tu país en un mundial y todo lo que se conlleva creo que eso ya es algo increíble claro claro y por decir después de este evento en argelia vienen algunos próximos eventos contigo y una convocación a la selección mayor de argentina que fue si mal no recuerda tus 17 años ahí por decir tú fuiste progresando en el voleibol en qué momento tú luciano te diste cuenta de que el voleibol era algo a lo que te querías dedicar como que ya lo viste y dijiste si puedo dedicarme profesionalmente a esto y ya lo tomaste por ahí y desde el día que me fui de mi casa que fueron los 14 15 años que fue el plan de talentos digamos famoso que hizo Tinelli que que reclutaron 18 chicos de diferentes partes del país para ser digamos el equipo juvenil del equipo de bolívar fue el equipo famoso de bolívar que entrenaba Daniel Castellani y bueno ahí yo sabía que el estudio no iba a ser lo mío y yo quería ser deportista quería ser jugador de voleibol y iba a tratar de ser jugador de voleibol obviamente me podría haber pasado a que no cumpla el expectativo o no fuera tan bueno o no tuviera condiciones y bueno me hubiese vuelto y hubiese puesto a estudiar como como cualquier otra persona normal no claro pero yo siempre tuve claro que me gustaría me hubiese gustado vivir el deporte pero a esa corta edad nunca te das cuenta porque si vos si te digo desde ese año 2005-2006 a hoy que es 2022 pasaron muchas cosas y demasiadas cosas que pasaron te pueden hacer volver con la valija a casa porque te echocas un montón de paredes te echocas un montón de cosas que no estás acostumbrado y que no sabes cómo manejar entonces yo creo que es un progreso un proceso y una maduración continua de aprender cosas nuevas y aprender también que lo que uno quiere de sí mismo más allá de jugar el voleibol por decir luciano un tema que siento del que se habla muy poco en este tema del profesionalismo en los deportistas es sobre el apoyo familiar yo creo que es algo súper importante tú como has vivido esa parte del apoyo familiar tus padres desde un inicio que tú te metías en el ámbito deportivo te apoyaban o tuviste dificultades para decirles como quiero dedicar más tiempo de mi vida a tal deporte y yo el venir de familia deportista para mí fue más fácil porque mi papá fue profesional durante mucho tiempo mi papá también se fue a los 15 16 años de su casa a 1200 kilómetros de distancia para también seguir sus sueños para el básquet mi mamá jugó al voleibol pero estuvo casada con uno que fue profesional del deporte y entonces entendieron o sea creo que tuve la familia entre comillas perfecta para entender las situaciones que uno puede transitar a la hora de decidir de irse a jugar al voleibol o al básquet o a cualquier deporte posiblemente una familia conservadora de padres trabajadores que que trabajaron toda su vida no lo no lo ven de manera porque es diferente porque ven su modo de vida como que tiene que trabajar estudiar doctorarse sacar un título y después de ahí el deporte sería como la parte complementar entonces yo creo que es el de ese lado tuve suerte tuve apoyo también de experiencia de parte de mi papá pero después bueno un mundo diferente son años diferentes momentos diferentes y bueno hay que vivirlo como cada uno cree que es mejor claro luciano por decir ahorita escuché que te saliste de tu casa súper chiquito como a los 14 15 años más o menos yo al menos acá en méxico la realidad es que hay jóvenes que tienen talento como deportistas pero a veces el miedo a separarse de su familia este no los permite trascender en el deporte o crecer ya que hay otros lugares fuera en donde pueden crecer más como deportistas tienes algún mensaje para ellos o algo que les quisieras decir que el tren pasa solamente una vez y a veces que no vuelve a pasar nunca más porque al final la vida está hecha de oportunidades las oportunidades están hechas para para tratar de aprovecharla o por lo menos intentar por lo menos yo no quería volverme a mi casa sin haber o no quería dejar de intentar algo sin probar o sea yo probé de ser jugador de volei me salió bien bueno pero por lo menos si no me hubiese ido bien estaría en mi casa sentado en esta silla diciendo bueno probé no me fue hice lo mejor que pude no no tenía las condiciones no le guste o lo que quieran y bueno volveré a encontrar otro sentido para mi vida de otra cosa y bueno me organizaré de consecuencia pero sin probar nunca van a saber lo que puede llegar a ser o no ser entonces van a quedar como en el que podría haber sido si tal y tal cosa pero bueno yo es la mentalidad de cada uno eso claro es como si el no ya lo tuviera así pues vas a por cualquier cosa y si no sale bien pues igual ya estabas en la misma situación que antes más o menos no probar no cuenta nada claro claro luciano en qué momento de tu carrera deportiva de toda la que llevas consideras que creciste más como jugador tanto en aspecto técnico mental táctico si tú pudieras como decir de mis 25 a mis 28 años o alguna etapa en qué momento crees que fue tu salto en tu nivel de juego más grande y por qué va primero creo que siempre se aprende no nunca se deja de aprender porque siempre el deporte por más de que se juega siempre evoluciona de algún tipo como puede ser mental físico técnico o extra deportivo yo creo que a los 24 25 años hice un clic importante a la hora de la mentalidad del jugar del ser más abierto más receptivo menos cabezadura pero bueno es todo un proceso como digo siempre hay que chocarse muchas paredes para ver si darse cuenta de que lo que uno cree o los ideales que tiene no son correctos y hay que ser bastante humilde y tuve muchos encuentros digamos no lindos con entrenadores pero no de peleas sino de visión diferente de forma de ver el gole diferente forma de jugar diferente y bueno te da la idea de qué uno más abierto es más receptivo es más facilidad tiene y sobre todo eso también puedes mejorar tu juego poniéndote a la a la par o a la mano de los jugadores que más necesitan entonces yo creo que ese fue el verdadero clic y bueno obviamente se va mejorando año a año con con cosas nuevas claro por decir hubo algún jugador luciano con el que tú te llegaras a encontrar en ese momento el que tú dijeras le aprendí mucho a esta persona o esta persona me ayudó como para evoluir o crecer en tu nivel creo que con todos jugar con muchos jugadores a nivel internacional de diferentes lugares aprender también mentalidad de nuevo forma de entrenarse nueva pensamientos diferentes creo que de todo se aprende no no hay uno que te va a marcar o posiblemente hay un entrenador que te marque pero no te va a llenar tanto como como verlo o escuchar muchos entrenadores diferentes pero bueno después cada uno creo que saca su conclusión del volei o sea yo veo el volei de esta manera pero esta es mi manera pues vos capaz que vos más o menos la ves de otra manera de otra perspectiva otra gente de afuera lo ve de otra manera pero bueno el volei como otros deportes como el fútbol el basque se ve se juega a todos lados igual pero muchos lo persiguen diferente uno le gusta una cosa y piensa que la parte fundamental es una otro ve que la parte fundamental es otra entonces yo creo que eso también hace interesante que somos todos diferentes es mucha cuestión de perspectivas no y es lo importante agarrar lo mejor de cada una de las personas con las que te vayas topando en el camino creo sí porque eso hace también que vos también conozca más a la persona que el voleibolista en sí y sepa también cuándo es el momento de hablar cuándo no cuándo es el momento de hacer cosas cuándo no cuándo son situaciones o cosas grupales para hacer y cuándo no son todas experiencias que que te dan el obviamente equivocándote no no podés presumir sea no pero capaz que si le hablo o si le digo o algo o si le armo la pelota así capaz que se enoja yo primero pruebo bueno enojate a ver cómo te enoja cuánto tiempo tardá en que se te pase viste uno va pensando al futuro digamos prueba y error prueba y error ahí sobre cada cosa luciano que le recomendarías a los colocadores novatos que están aprendiendo por decir un chico de 10 años ve tus vídeos y te lo juro que tú haces cosas muy locas de repente en la televisión en partidos y de repente creo que a nosotros como jugadores se nos hace difícil ver un camino para el cual llegar desde mi experiencia hasta ese nivel de juego como qué cosas les dirías como para que se motiven un poco ejercicios que tú hacías cuando iniciabas como para que fueran agarrando el toque del balón o algo así primero que nada que no mire mis vídeos porque ok porque obviamente es un es fantasía es locura si la quieren llamar pero que no no es el voli verdadero digamos que un chico de 10 años tendría que ver yo veo que creo que el mejorar el el crecer con el voli no tiene que crecer solamente con un solo rol o sea yo no creo que los armadores nazcan a los 10 años yo creo que un chico de 10 9 10 11 12 años debería hacer todos los roles debería saber recibir debería saber defender es decir a bloquear en el medio así debería saber atacar y después pasando mano a mano cuando llegan a 13 14 años que deberían elegir un puesto ver en qué puesto se le da mejor porque no no sólo porque le pegue bien de arriba puede ser un buen armador capaz que no tiene la no tiene el carácter o no tiene no se mueve bien yo creo que todos deberían probar todos los puestos cuando son chicos no creo que hacer un ejercicio específico de armado a los 10 años le pueda cambiar la vida o un ejercicio de recepción a los 11 años cuando capaz que nunca no tiene el golpe de abajo digamos yo creo que todos deberían pegarle abajo contra la pared todos deberían pegarle la pelota de arriba contra la pared todos deberían aprender a atacar todo depende a defender a sacar y después con el tiempo cada uno va se va a dar cuenta de qué es lo que puede hacer y lo que no ok esa medición del boleño claro claro gracias por compartirla y luciano otra pregunta ya como más o menos por ahí las jugadas de fantasía de repente he visto tus juegos en la liga italiana y le lanzas bolas con golpe bajo a roberland y con malos pases eso es entrenado o es una cosa que te pasa en fracciones de segundo por la cabeza y le lanzas el balón sabiendo que él va a entrar a atacar eso primero que nada es confianza confianza segundo que nada que todos mis compañeros saben que en cualquier momento le puede llegar la pelota de cualquier lado de cualquier forma y tercero es locura porque al final esas cosas las probamos siempre después de entrenamiento o en alguna vez el entrenamiento pero ninguna jugada es improvisada obviamente tanto es casi no digo que pensada pero sí son opciones que tengo cuando pasan cosas raras en un partido nada más no no es que si podría pegarle de arriba o podría ser un armado normal obviamente no no dejo hacer un un alzada un armado normal para pegarle de manos baja para salir a youtube ok no no claro que no no es ese sentido o sea son momentos de partido que que salen esas cosas y bueno trato de hacer lo mejor para el equipo que es hacer el punto después claro y por decir cuando cuando mi duda es cuando haces esas jugadas me imagino que debe haber ocasiones en las que no te salgan bien a medio juego que te dice el entrenador o te dice algo no solamente te deja ser te dejas jugar no me hago responsable de mis de mis hechos obviamente no lo hago normalmente no lo hago en puntos importantes aunque últimamente los he hecho en punto importante y hemos hecho el punto pero ok tengo mucha seguridad en mí mismo y sé que le puedo agarrar o sea hay un 50 y 50 posibilidades que le puede agarrar o el 50 por ciento que le armo bien y la pueden bloquear aunque bueno es parte del juego es parte del juego tomar riesgos y totalmente luciano cómo fue tu fichaje en la liga italiana cómo te sentiste cuando tu agente o la persona que te promovió para llegar allá te dijo de la posibilidad se concretó y la primera vez que saliste creo que no terminó de decir italia y yo le dije que sí no no sabía ni qué equipo iba ni nada y que bueno así vamos cuando me llamaron por teléfono después cuando llegué acá en el año 2007 fui a montecchiari un equipo importante donde julio velasco era entrenador tenía jugadores de la época de renombre muy buenos y bueno la verdad que fue una experiencia increíble y bueno cuando llegué acá dije que era el lugar donde me quería quedar la liga donde quería jugar el mayor tiempo posible y bueno sabía que el proceso para llegar a ser alguien era largo complicado pero bueno si quería mantenerme siempre a un mejor nivel tenía que siempre buscar lugares para jugar para competir tener minutos en cancha y y mejorar siempre año a año claro batallaste con la cuestión del idioma cuando te fuiste no no es fácil aprender rápido si tiene buena personalidad y ganas de aprender aprender rápido y si no aprende no entiende nada así que yo tuve la suerte que mi entrenador era argentino así español había otros chicos que hablaban español pero yo les pedí por favor que me iba a hablar en italiano porque si no no aprende nunca porque después cuando iba solo a cargarme hasta el auto o al restaurante o el supermercado me iban a hablar en italiano y yo le iba a mirar como con cara de feliz cumpleaños y me dice entonces quería aprender y bueno en el historio hablaba mucho yo trataba hablaba me corregían y bueno creo que eso es como nos pasa a nosotros cuando queremos hablar en inglés cuando vamos a eeuu o algún lado y que no sabes cómo decir las cosas si es bien estresante hasta impotencia no casi hablas con pura mímica cuando vas para bien igual oye y cuántos idiomas hablas hablo de italiano español inglés un poco de ruso y bastón y esos cuatro oye luciano en qué basas tus decisiones en la distribución del juego por decir te basas en estadística previa cuál es el bloqueo más bajo del equipo contrario cuál es la condición de tus atacantes o una mezcla de todas en a la hora del juego no miro nunca al equipo rival nunca pienso lo que hacen los rivales pienso lo que es mejor para mis jugadores y nunca miro las estadísticas ok las estadísticas no te dan realmente las estadísticas son un número que es de una parte complejiva de todo el deporte eso lo usan para estudiar el jugador es específico en momentos específicos pero yo juego con mis compañeros por entre 75 y 150 puntos por partido o sea que no un número 9 sigue en qué momento ataca bien en qué momento ataca mal lo que es conocer a mis compañeros saber en qué momento tiene la pelota mejor en cuál momento la pelota peor y de ahí obviamente en base a lo que a lo que me dicen del bloqueo rival trato de armarme un mini plan en mi cabeza que casi nunca llevo a cabo porque siempre pasa que lo cambio en la hora ok es que te pregunto esto porque estuve viendo mire todos sus juegos de argentina los juegos olímpicos que acaban de pasar y me di cuenta de que tuviste mucha distribución de juego a la banda con facundo conte y facundo estaba resolviendo balones por todos lados que tú le dabas entonces por eso preguntaba como que si depende mucho de la situación del juego si facundo tenía un gran día y estaba en un buen momento o si intentabas más que nada engañar al central contrario ayer era como mi duda un poco si al final de la selección nuestro juego pasaba mucho por el centro de la cancha con los centrales entonces era muy fácil teniendo facundo un jugador de pelotas muy rápida si atacaba siempre con un bloqueo o poco bloqueos la pelota alta casi siempre iba para adelante para los puntos palacio poglajen o conte y las pelotas buenas la dividía entre los centrales y lo opuesto que fue creo que uno de los mejores tornas que hicieron si jugaron jugaron fenomenal de verdad y felicidades por eso luciano has tenido algún momento complicado en tu vida deportiva me refiero a lesiones que te hayan imposibilitado jugar alguna otra situación pero si mucho mucho cansancio mental muchas y si somos normales más allá de todo no somos claro somos robots entonces tarde o temprano siempre uno tiene problemas y trata de de dejarlo de lado por lo menos para hacer el trabajo para estar ahí y bueno el que te diga que nunca tú le pasó nada aparte de las sesiones es mentira mentira claro y por decir esos momentos que tenías como bloqueos en los que te cansabas mentalmente de entrenar ¿cómo lo sobrellevas? entrenando acá estamos pagados para entrenar y jugar o sea que cualquier cosa que pase fuera de la cancha una vez que entras por esa puerta hasta que volvés a salir la tenés que dejar afuera dar lo mejor de vos obviamente capaz que no estarás el más feliz del mundo pero tampoco el más triste y nada tenés que estar ahí tenés que comprometerte porque no solamente llevas la carga de un solo ojo de una sola persona sino sos parte de un grupo de 25 personas que que todos quieren lo mismo todos quieren ganar todos quieren ser exitosos todos quieren levantar el trofeo al final del año entonces cada día cuenta y no nos podemos dar no te puedes dar el lujo de de perder un entrenamiento un día por por problemas que obviamente estando acá no no puede hacer nada claro sobre todo cuando estás lejos y por decir ahí Luciano que tan difícil fue para ti comenzar a hacer esa distinción de mi yo jugador con mi yo humano e intentar que no se mezclen emociones para sobrellevar ambas vidas por así decirlo y cuando hay momentos que llegas que querés tener una vida normal tenés que sí o sí dividir porque al final vivís por y para el gole 24 horas del día a los 7 días de la semana en mi caso todo el año porque hago también selección o sea 12 meses claro sí 11 meses porque un mes siempre tengo vacaciones entonces tarde o temprano tenés que dividir para encontrar lo que a vos te hace feliz en el caso que tenga novia hijos familia hay mucha gente que no solamente pone la cara por una persona porque tiene familia de 3-4 chicos con esposa con con abuelos y bueno creo que tarde o temprano tenés que dividir esa parte para tener tiempo para todo para tener sonrisa para tus hijos para tener tiempo para tu perro y para ser feliz cuando no sos un voleibolista tiempo completo y por decir tú qué cosas haces para distraerte o para en tus tiempos libres como hobbies qué cosas juegas juego a Warzone Warzone ah de hecho creo que vi historias juego un poco de todo pero bueno ahora con el perro y juego solamente la noche con Simón tenemos un grupo con Simón, Gaby García jugamos con Nidon Saizel también con algunos chicos de la selección con Palacios, con Conte Cabana Nicolazo, Nico Méndez teníamos un grupo importante Mati Sánchez también jugábamos también bastante bueno acá estoy en mi oficina cerro la puerta porque está mi mamá y mi hermana del otro lado pero bueno acá tengo un aerobásquet que está colgado ahí ok ok tengo todas mis cosas digamos algunas medallas y algunas cosas acá y casi siempre me encierro acá entre las 10 y media y cuarto de la noche hasta las 12 que me voy a dormir por lo menos 3, 4 veces por día 3 veces por día ah pues es una buena rutina y también te sirve para distraerte un poquito de los entrenamientos sí, me encierro acá pongo música me pongo los auriculares y me pierdo de todo por lo menos por lo menos un rato claro Luciano ¿quién o qué cosa te inspira en este momento de tu vida deportiva? ¿qué me inspira? ¿qué te inspira? ¿o quién me inspira? ¿quién o qué? no ¿qué me inspira? tratar de siempre ser un mejor jugador dentro de las posibilidades que tiene Luciano no me comparo con nadie porque al final las comparaciones no hacen nada más más que polémica siempre quiero ser lo mejor de mí después cuando un día me retire el que quiera compararlo podrá ser tranquilamente pero a mí eso no me interesa y nada tratar de ser feliz dentro de mis posibilidades obviamente he dado y dejado mucho tiempo por el volei mucho más que por a mí mismo y bueno recuperar realmente tiempo con el Luciano persona normal no jugador es complicado bueno trato de recuperar tiempo ahora con mi familia con con mis amigos y bueno tarde o temprano tratar de recuperar una vida normal que me permita seguir viviendo después del volei claro y ahorita que comentas eso de viviendo después del volei ¿sabes qué quieres hacer? una vez que digas ya estuvo del volei no sé porque todavía como no pienso retirarme no lo pensé pero bueno en el momento que decida que no voy a jugar más al volei decidiré qué hacer de mi vida pero por ahora seguiré jugando un poco más ¿con la selección argentina también? o ahí ya voy a empezar este año el ciclo hasta París ok y bueno veremos como como si no me hago muchos planes porque sinceramente hoy cuando termine este año voy a estar muy cansado porque ya estoy cansado ahora seguramente dentro de 8 semanas aún más va todo bien 9 semanas estaré más cansado de lo que estoy ahora y voy a necesitar parar en algún momento más por por el cansación mental que por otra cosa porque físicamente no estoy mal pero voy a necesitar parar porque si es una rutina de ahora de abril mayo que termine hasta septiembre después del mundial y después volver al club no creo que sea muy productivo para mí así que seguramente a algo de vacaciones me tomaré pero después empezaré con la selección y bueno estaré a disposición para lo que sea que haya que jugar claro Luciano estuve leyendo o bueno me di cuenta mientras veía algunas cosas de tu biografía o algo así que tienes un blog no sabía que tenías la existencia que estaba ese blog no sabía que existía ¿cómo surge la idea? ¿o por qué te nace comenzar a abrir este como medio de comunicación? bueno yo tenía esta idea hace 3-4 años de querer tener una página para comentar o para que la gente vea lo que realmente hacen son los jugadores de volei o sea los que no ven por televisión en tu caso que vos lo haces con videos yo lo quería hacer en modo de entrevista vídeo entrevista tengo un podcast y bueno empecé de a poquito ¿cómo se llama tu podcast? perdón ¿cómo se llama? tengo un podcast que se llama Lado Corto donde hay lo pueden ver en Spotify o en Apple Music están también en mi página de internet abajo de todo en la línea multimedia empecé con el podcast después no tuve demasiado tiempo con la pandemia tenía más tiempo ahora después poquísimo tiempo entonces estas cosas requieren tiempo requieren dedicación para hacerlas bien no me gusta hacer las cosas a medias y no me gusta hacer las cosas así por hacer entonces lo puse un poco de costado lo voy a volver a hacer más adelante cuando tengo un poco más de tiempo y bueno después de la de la medalla con la selección aceleré digamos el proceso de la página para empezar a contar historias empezar a poner cosas y bueno va bastante bien tengo muchas hago un blog personal cada 15 días hago notas de diferenciales digamos con jugadores en este momento de la selección hice con Simón con Danani con Solé con con Palacios y bueno con otros tipos de jugadores ahora van a venir otros jugadores más y bueno trato de que la gente conozca un poco más del gol y de los jugadores así por curioso nada más no quiero ser la típica el típico bloque de información que pone solamente resultados y fotos para eso ya está en las redes sociales sí de hecho como que de cierta forma muestras tu lado humano en ese espacio sí el de todos digamos porque al final de ser jugadores de bola y tenemos una vida quien vive acá quien vive allá que hace que no hace que le gusta que no le gusta y bueno está bueno que también lo poco o mucho que quieran contar que la gente lo sepa para que después cada uno saque sus conclusiones de lo que hacen los jugadores claro Luciano por decir ayer en el blog vi un artículo o una pues una publicación tuya que decía que pues la Federación Argentina de voleibol no los había apoyado en muchas cosas con respecto a la medalla de bronce en Argentina la medalla de bronce que ganaron en Tokio más bien creo que esta carencia de apoyo es el escenario de muchos países de América Latina no solo de Argentina ¿qué crees tú que hace falta comenzar a implementar para que nos podamos asemejar poco a poco o progresivamente a las grandes potencias con ligas grandes como la pueden ser italiana rusa o alguna cosa así hay una cosa que mueve el mundo que es la plata claro y muy poca muy pocos países ponen plata en el volei como ponen plata en el básquet o ponen plata en otros deportes no digo fútbol porque es un deporte aparte bueno seguramente México hace muchos torneos de tenis México de básquet tiene muchos jugadores de altísimo nivel y crean torneos o ventanas FIP para clasificación en el mundial que vi que jugaron contra Estados Unidos ahí en México Argentina hace lo mismo pero obviamente tiene deportes que van y deportes que no por popularidad por cualquier otra cosa entonces bueno eso hace dificulta que los jugadores de volei vivan en Argentina jueguen en Argentina entonces por eso hoy hay 72 jugadores argentinos jugando en exterior 72 jugadores de volei de Argentina jugando en el extranjero wow son muchos que bueno y tenemos una liga argentina y he visto que compartes algunas cosas de la liga argentina de repente te pones a verla en tus tiempos libres y he visto publicaciones obviamente diferencia horaria permitiendo claro miro y posteo porque me gusta que la gente apoye porque es un deporte que merece ser apoyado merece ser visto y merece ser también compartido entonces yo lo comparto porque lo miro a mi me gusta y me gustaría que la gente que a mi me sigue que sepan que yo también miro el volei argentino no es que estoy porque estoy en Italia no sigo a Argentina o me olvidé de donde vengo lo hago porque me gusta me gusta el volei hay un montón de chicos interesantes hay un montón de cosas para mejorar y también soy autocrítico cuando veo esos partidos después escribo mando mensajes a gente conocida diciendo esto capaz que se puede mejorar o cosas así y bueno trato de apoyar de donde se puede como se puede creo que ahí comparto mucho tu punto de vista como de que el voleibol necesita ser más popularizado creo que es la palabra y pues de cierta forma creo que ahí tú pones tu granito de arena y con ese tipo de videos yo intento hacer lo mismo pero pues acá en México de repente hay chicos que pues el canal está pensado como para que un chico que nunca ha jugado voleibol vaya aprendiendo con tutoriales muy básicos entonces como que o que quieran o que le digan un día che mamá quiere jugar al vole ya ganás porque es un chico más que sale de la calle que va a hacer deporte o cualquier deporte que sea con eso pueden hasta mejorar su vida con el simple hecho de entrar a cualquier deporte la idea es que dejen la calle obviamente hay Argentina México el tema de las calles el tema de un montón de peligros si se ponen a hacer un deporte menos tiempo que pasan digamos fuera de la casa es más beneficioso para todos pero obviamente cada uno tarde o temprano elige lo que quiera hacer lo que no desde nuestro lado lo único que podemos hacer es compartir visiones pensamientos y tratar de de ofrecer un algo diferente y después bueno ojalá que ya con una persona que consigamos que haga el deporte nosotros ya ganamos porque al final es ganancia es todo publicidad gratis claro que sí claro que sí oye ahorita que dijiste eso de que hay jóvenes que empiezan así el deporte y que le preguntan a su mamá yo me he dado cuenta de que muchos jóvenes este comienzan a jugar voleibol por esta caricatura que tengo acá atrás Haikyuu ¿ya las has visto? las vi en Japón cuando las presentaron en el 2006 ajá que fue el año del mundial habían hecho un videojuego ajá y estaban las caricaturas y las conocí y me las descargué en esa época por top el U-Torrent me parece me acuerdo ok ok en japonés con su título en español y las vi un poco ahora en Netflix perdón en Amazon Prime vi que hay otro que se llama Aiko también que es diferente que es también de vole y otra de básquet y están buenas lo que pasa que obviamente hablan tan rápido en japonés que hasta que sale la traducción tardó dos horas en leer y ya pasó la escena se te pasan rápido los subtítulos entonces oye Luciano está bueno para los chicos para los más chiquitos es algo diferente se motivan mucho de hecho viendo ese tipo de series y eso de caricaturas y como nosotros mirando los supercampeones cuando eran de fútbol por ejemplo precisamente precisamente este Luciano ya hablando un poquito de tu experiencia en olímpicos ¿cómo fue para ti tu primera aparición? me parece que la primera fue en Londres 2012 ¿verdad? Londres ¿qué jugaste? ¿cómo fue para ti llegar a la ciudad tu primer partido ver el estadio ¿cómo te sentiste? normal o sea tenía un sueño de llegar porque obviamente era una olimpiada el sueño de cualquier deportista amateur profesional capaz que profesional depende del deporte que hagas pero para nosotros el volei se jugaron mundial de jugar olimpiadas es algo muy muy grosso muy grande y posiblemente fui más turista que jugador de volei porque viste siempre quería ir a ver quería hacer quería sacar fotos quería conocer una vez encontrar deportista y te olvidás que vas ahí a jugar al volei claro entonces digamos que la única autocrítica que me hice a mí mismo era que lo parió tendría que haber ido menos turista y más jugador de volei y capaz que podríamos haber conseguido un resultado mejor ¿no? viste y en Río fui de jugador de volei o sea no iba a ningún lado iba a comer cuando tenía que comer volvía estaba encerrado o iba a la pileta o estaba siempre ahí no caminaba si no tenía que caminar no me cansaba si no tenía que cansar y ahora en Tokio lo mismo claro y por decir en esa en esa olimpiada en Londres que dices que ibas como en plan de turista me imagino que te tuviste que topar con alguna celebridad de deportista que tú dijeras wow esto me lo encontré en el comedor o algo así quiero una foto con él el problema que no te cansaste de dar cuenta de quién es y ya viste otro ok ok pero cuáles son algunos nombres que tú los viste y dijiste los nba que habían ido al mcdonald en esa época estaba lebron james james jarden ok anthony davis usain bolt los hermanos gasol roger federer ok si son bastantes deportistas de alto calibre o de élite a qué equipo le vas de básquetbol de la nba y ahora me gustan los de mernagget porque está campazo en la euroliga miro tanto el barcelona como el real madrid porque están la provítola y gabriel deck pero miro en general me gusta me gusta cuando era shinobi era sanatón spurs obviamente toda la vida pero miro porque hay argentinos si no juegan ellos es raro porque los horarios para mí son prohibitivos porque juegan las 3-4 de la mañana o sea que tengo que grabarlo y mirarlo el día que después y primero miro los highlights si veo que estuvo más o menos el partido me los pongo a mirar si no miro solo los highlights y chao y ya con eso ok ok a mí lo que se me hace bien divertido son los medios tiempos o cuando las botargas o las mascotas se ponen a lanzar palomitas por todos lados como la de los chicago a veces aparte no la veo porque yo como lo grabo sin cortes en la aplicación del nba pasa solamente el partido entonces veo solamente la parte del básquet ok ok Luciano otra pregunta que tengo aquí es que en estos últimos Juegos Olímpicos que jugaron en Tokio te soy sincero se veía el hambre de cada uno de ustedes de ganar cada partido era como si cada partido salieran a una guerra por así decirlo y siendo bien sincero se ganaron a toda la afición voleibolera de México cuando era el partido por el bronce todo México estaba deseando que Argentina ganara la medalla de bronce pero lo que te quiero preguntar es que pasaba tu cabeza previo al juego de Brasil por el bronce porque en grupo se los toparon también fue un juego cerradísimo en el que pues Brasil se lleva la victoria previo al juego del bronce como te sentías que pasaba por tu cabeza y pues como te sentías normalmente dormí bastante normalmente no ante el otro partido no me pasaba creo que llegar hasta el último día de una olimpiada para nosotros era un logro muy muy grande enorme y después de haber pasado un grupo tan difícil como fue el grupo que nos tocó con Estados Unidos y tal Brasil Rusia Túnez jugando bien jugamos y Francia perdón jugamos partidos muy buenos y los perdimos jugamos partidos más o menos y los ganamos en el caso de Francia que ganamos 3-2 después perdimos 3-2 con Brasil perdimos 3-1 con Rusia el primer partido pero no nos pudimos desplegar muy bien y el partido con Estados Unidos fue de ahí para arriba fue increíble pero el partido del bronce fue más una sabíamos que pudimos perder pero sabíamos que no era el momento para perder o sea había que dar todo lo que teníamos y más para tratar de competir al máximo y tratar de mojarle de la oreja como decimos nosotros de agarrarlos porque nosotros como siempre dije nosotros de Brasil de 10 partidos posiblemente le ganamos uno entonces tendría que ser ese tenía que ser partido que perdimos en la zona que lo teníamos prácticamente ganado por el de bronce y bueno y así pasó no sé cuántos partidos después le vamos a volver a ganar a Brasil posiblemente ninguno pero ese era lo importante así seco donde no tenés cuando venimos jugando bien no teníamos nada que perder poca presión la verdad que fue un lindo partido intenso y bueno de muchas emociones sobre todo buena y no tan buena claro este Luciano ya casi para cerrar este algún mensaje que tú tengas para la comunidad voleibolera de toda América Latina que disfruten el deporte que lo jueguen con pasión y que soñar es gratis pero que la dedicación siempre siempre da da muchos frutos ok este ¿te gusta el fútbol? poco pero mira ah miras ya una pregunta así más cómica ¿Messi o Maradona? ah y te tengo que decir Messi porque de mi época sabí jugar mucho más a Messi en vivo que a Maradona pero solo por eso pero no no puedo hacer una comparación tan crítica la comparación porque yo la verdad Diego sus mejores años yo era recién nacido y Messi desde que entró el primer partido en la Barcelona hasta hoy vi casi todos los partidos entonces digo Messi solo por eso pero no porque para mí Maradona es Messi igual así que pero bueno es por una cuestión de visibilidad digo Messi claro y pues bueno Luciano con eso terminaríamos la entrevista te quiero dar muchas gracias por el tiempo que le dedicaste a esto sé que a lo mejor ahorita andas cansado querías estar con tu familia y que te fue a visitar pero de verdad aprecio mucho y toda la comunidad que va a ver esto próximamente pues te lo digo de parte de todos los pequeños gigantes que así se llama la audiencia que te apreciamos mucho eres un extraordinario jugador y esperamos sigan los éxitos de hecho este domingo tienes juego contra el Perugia ¿verdad? ahí en la liga italiana ahí estaremos siguiéndolo de cerca y echándote por las bueno muchísimas gracias saludos para tus pequeños gigantes saludos para todo México y bueno nada a disposición para lo que necesiten muchísimas gracias Luciano que tengas buena noche chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.